Por Dios Por Dios Mi amor es puro Que me castigue Dios Si en vano juro Por Dios Es tan distinto Tu amor A los que tuve Y hoy Que se que me quieres Por ese amor Por nuestro amor Deja que jure Deja que jure Que desde hoy en adelante Solo tienes mirarte Deja que jure Que mi vida para siempre Solo a ti He de ofrendarte Solo a ti Mi gran amor Por Dios Que como nunca Mi amor Siento ternura Por Dios Mi amor es puro Que me castigue Dios Si en vano juro Por Dios Es tan distinto Es tan distinto Tu amor A los que tuve Y hoy Que se que me quieres Por ese amor Por nuestro amor Deja que jure Deja que jure Deja que jure Que desde hoy en adelante Solo a ti He de mirarte Deja que jure Que mi vida Para siempre Solo a ti He de ofrendarte Solo a ti Mi gran amor Por Dios Que como nunca Mi amor Siento ternura Por Dios Mi amor es puro Que me castigue Dios Si en vano juro Te quiero Por Dios